¿Cuándo mientes? Mira más que mentir, yo me he guardado en algunas oportunidades y específicamente durante este año me he guardado en varias oportunidades, la verdad, por un bien superior ¿El momento más alegre en Robo? Es cada tarde, es el momento de conversación, de relajo, son los comentarios que muchas veces no escucha la gente ¿Qué hacemos con los muchachos y con las muchachas? ¿Cuál es tu mayor extravagancia? Mis autos, porque son un par de autos que son no extravagantes, pero la verdad que siempre digo que es necesario andar en autos No es necesario, es extravagante ¿Qué película te hizo llorar? A mí muchas películas me hacen llorar, una historia de dos viejitos, ella con Alzheimer y él en su sano juicio, y el hombre enamorado se iba a ir con ella al asilo de Anciano y le contaba todos los días un cuento Ese cuento era su historia de amor, estaba solo en un avión, a mí me corría las lágrimas y el compadre que venía al lado, y miraba a él, y decía que le vas a este gallo El momento más triste en Robo Cada una de las partidas, partidas, cada una de las despedidas es un momento muy triste Uno que está a un metro del cantante, de la bailarina, o del talento, se da cuenta que sienten que ahí se va la vida ¿Qué cosas haces más rápido en la vida? La fome, las cosas fome las hago rápido, las cosas buenas, las cosas ricas las hago lento ¿Cuál es tu mayor temor? Pasa por los míos, la verdad que por mí no siento mayor temor No es que él venga, se lo respeta a la vida, al contrario Pero le tengo temor a que ellos sufran, a que ellos no estén bien ¿El hecho que te gustaría volver a repetir? Yo lo he pasado tan bien en mi vida que repetiría todo, fíjate, lo he pasado bien Incluso en los lugares que no he disfrutado, considero que hay momentos todos repetibles Yo esta historia me la repito cuando quieran ¿Rubias o morenas? Rubias ¿A que no? ¿Dónde te gustaría vivir? Yo vivo donde me gusta, gracias a Dios Estuve en mi casa, y la diseñaba a la linta nuestra, con mi mujer Yo quiero salir con las patas para adelante, como dicen los maestros Don Rafa me decía a uno, esta casa usted se la hizo para salir con las patas para adelante, ¿no? Sí, claro, en el cajón, con las patas para adelante Espero que mucho a mi mujer ¿Qué es lo primero que piensas al despertar? Si mi mujer salió o no, porque tal vez antes que yo Se fue o no Tengo esa cosa de que no llegar a trazar Sale muy temprano Creo que eso es lo primero que es ¿Familia? Mi familia en una palabra es un legado Papá Tremendo recuerdo, recuerdo, recuerdo Así bien, gigante, recuerdo Mamá Presente, vigente, ochenta y... Uf Ochenta años cumplió la vieja Y aquí está con nosotros, perfecta Rojo Una gran oportunidad La película